Música Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi maquita y mi güey Todo y todo tenía mi cariño también Por supuesto a mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi maquita y mi güey Todo y todo tenía mi cariño también Por supuesto a mi mujer también Hoy he conocido otros mares Tierra muy linda, muy bella He tenido muy lindos placeres Pero nadando con Managua Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi maquita y mi güey Todo y todo tenía mi cariño también Por supuesto a mi mujer también Arre mi burrita, arre Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Y donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi maquita y mi güey Todo y todo tenía mi cariño también Por supuesto a mi mujer también Por supuesto a mi mujer también Hoy he conocido otros mares Tierra muy linda, muy bella He tenido muy lindos placeres Pero nadando con Managua, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi maquita y mi güey Todo y todo tenía mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Hoy he conocido otros mares Tierra muy linda, muy bella Tierra muy linda, muy bella He tenido muy lindos placeres Pero nadando con Managua, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi maquita y mi güey Todo y todo tenía mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también 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 Tierra muy linda, muy bella Tenía mi burrita, mi maquita y mi güey Todo y todo tenía mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Hoy he conocido otros mares Tierra muy linda, muy bella He tenido muy lindos placeres Pero nadando con Managua, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi maquita y mi güey Todo y todo tenía mi cariño también Por supuesto a mi mujer también Maragua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi maquita y mi güey Todo y todo tenía mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Y por supuesto a mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Managua, Nicaragua, 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 Nicaragua Y por supuesto a mi mujer también Tenía mi burrita, mi maquita y mi güey Tenía mi burrita, mi maquita y mi güey Todo y todo tenía mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Hoy he conocido otros mares Tierra muy linda, muy bella He tenido muy lindos placeres Pero nadando con Managua, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi maquita y mi güey Todo y todo tenía mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Hoy he conocido otros mares Tierra muy lindas, muy bellas He tenido muy lindos placeres Pero nadando con Managua, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Venía mi burrita, mi maquita y mi güey Todo y todo tenía mi cariño también Y por supuesto a mi mujer 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 también Muchas gracias Voy a casa